Ubicado sobre la calle San Roque de la ciudad de Querétaro desde hace aproximadamente 30 años, el señor Antonio Paredes Mendoza tiene su caseta de periódicos con el que ha salido adelante, pero que con el paso del tiempo las cosas se han vuelto más difíciles. Me echó la mano un compañero de ahí del barrio y así fue como iniciamos poco a poco, iniciamos con unas mesitas y pues ya poco a poco hemos ido adaptándolo. Ya son los precios más caros, entonces hace una poquita venta y pues ya se ve más o menos algo de dinero. Por lo mismo de que pues ya todo el mundo encuentra en internet, en los celulares. Yo aquí llegué a vender hasta 80 diarios. ¿Y ahorita? Uy, pues el día que más vendo, vendo unos 30 cuando mucho. Más que nada ahora los deportivos son los que más busca la gente y la revista, o sea, pues uno que otro título en especial, por ejemplo el TV Notas, el TV Novelas, son los más comerciales ahorita. Si de algo estamos seguros es que el señor Antonio nunca se dará por vencido, pues confía en que mucha gente aún prefiere tener su periódico y su revista en mano. Cuadratín, Querétaro. Querétaro. Querétaro.